Nosotros como club de este distrito, 4548, fuimos invitados por un club de Ponta Grossa para acompañar, como dicen ellos, para hacer una parcería en un proyecto internacional que consiste en poder ayudar a mujeres necesitadas con un problema de insuficiencia en retenciones uninarias. Eso significa que nuestro club humildemente ha acompañado esta iniciativa en forma internacional porque eso es un requisito que exige Fundación Internacional para hacer aportes económicos para llevar adelante este proyecto. Este proyecto en sí fue impulsado por el club de Ponta Grossa Laguna Dorada. Así que nosotros a través de un miembro de un club importante de acá de Foz de Iguazú, el señor Altino Boltoni, que fue quien cuando nosotros hace 5 años lanzamos nuestro club, fue nuestro padrino. Y entonces él nos conectó con el club de Brasil de Ponta Grossa para que podamos hacer esta parcería, como dicen ellos, y poder llevar adelante este exitoso proyecto. Doctor, específicamente de qué se trata este proyecto. El proyecto consiste en que Rotary Internacional, la Fundación Rotary Internacional, ponga el 50% de un fondo económico de 175 mil dólares, más o menos unos 600 mil reales, para la compra y el pago de los honorarios de los médicos para hacer estas cirugías a mil mujeres en Ponta Grossa. Nuestro club aportó un tercio, perdón, 35 mil dólares, que en realidad no sale de nuestro club, sino que son fondos rotarios, pero se canaliza a través de nuestro club esos fondos. Para integrar conjuntamente con otro dinero que consigue otro club de Brasil, también el Ministerio de Salud del Estado, del Estado de Paraná, y también la Municipalidad de Ponta Grossa, también hizo otro aporte económico. Este fue el fondo. También se convocó al hospital de la Universidad de Ponta Grossa, donde se van a practicar estas cirugías. Así que entre la Fundación Rotaria, que tiene esta visión de ayudar al prójimo, después el hospital, la municipalidad, el Estado, entre todos pusimos y armamos el rompecabezas para llegar a este aporte. Nosotros, como club, estamos muy orgullosos de poder participar de este gran evento solidario, porque esto también nos implica que podemos recurrir a nuestros hermanos rotarios brasileros y poder desarrollar un proyecto en Porto Iguazú para ciudadanos de Porto Iguazú. O sea que tiene un efecto reflejo, rebote. Así es, tiene un reflejo rebote y multiplicador, ¿no es cierto? Yo en mi locución dije que algo muy importante que me pareció a mí, que aprendí ese día, que el Rotary no tiene fronteras. Además, nos hermanó un proyecto que, si no fuera por ROTI, jamás participaríamos. No habría forma. Y la otra cosa que aprendí es que uno puede soñar en grande, puede pensar en un proyecto que uno dice, no, pero somos un club chico, ¿de dónde vamos a sacar recursos para poder hacer, por ejemplo, una red de agua para 50 familias? Si lo planificamos bien, usamos nuestra inteligencia, nuestros contactos, hablamos con clubes de distintas partes del mundo, en este caso ahora nos acercamos mucho a Brasil, podemos hacerlo. O sea, ahora me di cuenta que las posibilidades de crecimiento, de desarrollar proyectos, están al alcance de las manos. Lo único que uno tiene que hacer es dedicar un poco de tiempo propio, porque esto es absolutamente filantropía. O sea, es solo la vocación de querer ayudar a hoy. ¡Gracias!